En estudio de RedPapas encendió las alarmas sobre el aumento de los casos de pornografía infantil en el país. Al día, 19 menores son víctimas de este flagelo. Diana Camacho conoció el caso de una organización que fue desmantelada dedicada a este delito. Diana, ¿cómo delinquían estas personas? ¿Cómo proteger a los niños de este delito? Catalina, pues se trata de una red internacional compuesta por cerca de 200 personas. El centro de distribución estaba en Colombia, en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá y Medellín. Pues allí, estos presuntos delincuentes, cinco personas, empezaban a distribuir a través de cadenas de WhatsApp esos contenidos de pornografía infantil. Me encuentro con el mayor Javier Gómez. Buenos días. ¿Cómo lograron identificar a esta organización y capturarla? Muy buenos días. Se inician labores investigativas aproximadamente hace 19 meses, donde podemos infiltrar este grupo de WhatsApp y nos damos cuenta de la magnitud en donde utilizaban, videos de niños, niñas y adolescentes con contenido pedófilo, exigían reproducción de videos inéditos. Se logra la captura hace algunas horas de estas cinco personas, las cuales fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes por los delitos de utilización y distribución de videos con menores de edad para delitos sexuales. Cuando hablamos de esa obtención de manera inédita, ¿era que tenían que hacer que los menores llegaran a tener comunicación con ellos? Una de las exigencias por parte de estos cinco administradores del grupo era que debían de ser videos inéditos. Estamos verificando con los análisis de los equipos móviles a ver si ellos mismos eran los que los grababan, los filmaban y los reproducían o sencillamente si los bajaban de la deep web, que es la parte profunda de nuestro internet. Nosotros cotidianamente solo encontramos el 10% disponible. Utilizando unas claves se puede profundizar en la red y conseguir más información de la que estamos acostumbrados a ver. Muchísimas gracias, Mayor. Pues la preocupación de toda esta situación es que el año pasado aumentaron en más de 3.000 casos. Esos casos de pornografía infantil y sumado a eso al día, 19 menores son víctimas de este flagelo. Me encuentro con la directora de esta organización, de la red Papás. ¿Cuáles son esas modalidades más frecuentes y lo más importante? ¿Cómo evitar que nuestros menores caigan en las redes de esos delincuentes? Bueno, es muy importante entender que todos los niños están en este riesgo. El tener una cámara, estos dispositivos a su mano, pues los hace tremendamente vulnerables. Es muy importante que hablemos permanentemente con ellos, que los acompañemos en el uso de la tecnología y que les enseñemos que nadie tiene por qué pedirles estas imágenes de su cuerpo, estas imágenes de sus partes privadas, ni hacer cosas a través de la web. Seguramente estos videos los obtenían vía extorsión. Recuerden que hay que convertirnos en estos adultos de confianza y Colombia cuenta con la línea de denuncia www.teprotejo.org o el app de protejo, donde pueden nuestros hijos y nosotros mismos reportar estas situaciones. Muchísimas gracias.